Sonrisas y miradas cargadas de emoción se ven reflejadas en los rostros de los 400 soldados que desayunan, almuerzan y cenan en el comedor del Comando de las Fuerzas Militares, ubicado en el CAN, gracias a los beneficios que trae la nueva Política de Bienestar para la Fuerza Pública. En este momento estamos comiendo zancocho de gallina, arroz, pollo, banano, acompañamiento y cubito natural. Pues antes comíamos arroz, papa, salchicha y bebía agua limón. Y es que desde el primero de mayo el incremento en alimentación fue del 57.7%, es decir, pasó de un poco más de 10 mil pesos a más de 16 mil pesos. La verdad me he sentido muy satisfecho con la comida y me gusta harto el cambio que han hecho. De parte de mí y mis compañeros, muchas gracias por lo que han hecho, tenemos una mejor alimentación y me siento muy feliz. Colombia, potencia de la vida.